Hola. En esta presentación, registraremos las entradas del diario para las transacciones comerciales relacionadas con las cuentas por cobrar, también conocidas como el ciclo de ingresos. Los registraremos mediante débitos y créditos. Al final de esto, podremos enumerar las transacciones que involucran cuentas por cobrar, registrar las transacciones que involucran cuentas por cobrar, utilizando débitos y créditos, y explicar el efecto de las transacciones en activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y utilidad neta. Vamos a registrar estas transacciones aquí arriba en el lado izquierdo, construyendo esas entradas de diario de acuerdo con nuestro proceso de pensamiento. Nuestra lista de preguntas para construir de la manera más eficiente las entradas del diario, luego las publicaremos no en el libro mayor, sino en esta hoja de trabajo aquí, para que podamos ver el cálculo rápido del saldo inicial y lo que está sucediendo con las cuentas individuales, así como los tipos de cuenta en que tenemos las cuentas. Categorizadas como es el caso de todos los balances de comprobación. Que las cuentas estén en orden. Ese orden es los activos, en este caso, en verde, los pasivos en naranja, el patrimonio neto en azul claro y las cuentas de estado de resultados de las cuentas de tipo ingresos y gastos. Primera transacción, realizar un trabajo a cuenta por 10 mil pesos. Primera pregunta que siempre haremos. ¿El efectivo se ve afectado? En este caso, no, no recibimos dinero en efectivo. Y el término clave aquí es a cuenta. Seamos conscientes de ese término clave en la vida real, sabríamos lo que estaría sucediendo aquí, lo que significa que sí trabajamos. Si éramos un tenedor de libros, hacíamos la contabilidad y luego enviábamos la factura. Todavía no hemos recibido el dinero en un problema que está en un libro, tienen que indicar que de alguna manera, a menudo un tipo de cosa muy genérica aquí, donde solo somos una empresa de servicios y trabajamos, y el término clave es a cuenta. A cuenta significará cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Cuando se trabaja con las cuentas por cobrar o el ciclo de ventas, como estamos aquí, la cuenta, cuando se ve en la cuenta, serán las cuentas por cobrar. Algunos libros pueden usar el término en los créditos. Y en la práctica, es posible que escuches el término crédito. La razón por la que muchos libros evitan ese término es porque no queremos confundirlo, o el libro no quiere confundirlo. Confundirlo con la idea de débitos y créditos, mezclando el significado de lo que es un débito y un crédito. Pero cuando escuchas ese término en la vida real, tienes que saber cuál es la distinción. Cuando alguien dice que va a tener algo a crédito en lugar de debitar o acreditar la cuenta dentro de una entrada de diario, si el efectivo no se ve afectado, entonces vamos a preguntar, ¿qué recibimos? Y lo que obtuvimos, en este caso, es un pagaré. Tenemos gente que nos debe dinero. Tenemos la promesa de pagar en algún momento en el futuro, esa va a ser nuestra cuenta de cuentas por cobrar. Es nuestra segunda cuenta de activos favorita, no es tan buena como el efectivo, pero nos gusta que la gente nos deba dinero. Por lo tanto, como es un activo que tiene un saldo deudor, tenemos que hacer que suba, porque la gente nos debe más dinero. Entonces, ¿cómo hacemos que una cuenta suba? Le hacemos lo mismo que a su equilibrio normal. Al ser un activo, tener un saldo deudor normal, significa que haremos lo mismo con otro débito. Así que vamos a debitar las cuentas por cobrar, y eso significa que vamos a tener que acreditar algo por la misma cantidad. ¿Por qué la gente nos va a pagar 10.000 en el futuro? Porque hicimos el trabajo hoy. Realizamos el trabajo hoy y, por lo tanto, obtuvimos ingresos o rentas. El crédito que se destina a ingresos o rentas. Ya sabemos que, si sabemos que va a ser un ingreso o un ingreso, que lo estaremos acreditando porque debitamos las cuentas por cobrar. Pero queremos pensar en eso. Recuerde que los ingresos son una cuenta de estado de resultados. Siendo los ingresos y gastos las cuentas de la cuenta de resultados. Y las cuentas de la cuenta de resultados solo van en una dirección. Cuentas de ingresos que suben en la dirección del crédito. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo con él, que en este caso es otro crédito. También tenga en cuenta que, de acuerdo con el principio de reconocimiento de ingresos, estamos registrando los ingresos aquí cuando se realizó el trabajo, aunque aún no hayamos recibido el efectivo. Y, por lo general, esto sería como una transacción de factura. La transacción se registraría al facturar al cliente, como se muestra aquí. Entonces, si publicamos esto, vamos a decir que la tabla de cuentas va de cero en la dirección del débito en 10.000 a 10.000. Los ingresos comienzan en cero suben en la dirección del crédito, de 10.000 a 10.000. Recuerde aquí que estamos representando los débitos y créditos en dos columnas, y los créditos entre paréntesis en la entrada del diario. Pero a la hora de publicar estamos. Mostrar los créditos como números entre corchetes solo que no en una columna separada, y números debitados sin corchetes. Esto ahorrará mucho espacio cuando publiquemos en una hoja de trabajo como esta, y es por eso que trabajaremos con esto. En la práctica, ahorrará mucho tiempo si está trabajando con Excel, lo cual recomiendo encarecidamente hacer. Entonces ahorrará mucha funcionalidad en las fórmulas, así como el efecto en la ecuación contable. Los activos aumentan a medida que aumenta el efectivo, los pasivos permanecen iguales y el patrimonio aumenta porque los ingresos netos aumentan, los ingresos netos aumentan porque los ingresos aumentan, los ingresos netos se calculan como los ingresos menos los gastos, los ingresos netos. Aumentan el patrimonio. Aquí vemos que la utilidad neta está aumentando debido a los ingresos. Aumentando el ingreso neto comenzando desde cero, subiendo en esos 10.000 calculados como los 10.000 menos el cero menos el cero. Recuerde que esos paréntesis no significan un número negativo para nosotros. Al considerar esto en el formato de débitos y créditos, representa un crédito. Representa los ingresos sobre los débitos. El crédito de los ingresos sobre los débitos de los gastos por la utilidad neta de 10.000 próxima transacción recibir efectivo en la cuenta 10.001. Pregunta que vamos a hacer, ¿se ve afectado el efectivo? Vamos a decir que sí. Vamos a decir, recibido en efectivo. ¿Está subiendo o bajando? ¿Hacia arriba? Palabra clave recibida. ¿Cómo hacemos que algo suba? Hacemos con él lo mismo que su saldo normal, que en este caso sería un débito a una cuenta de activos que tiene un saldo deudor normal aumentando el efectivo. Ahora, cuando vemos esto por primera vez muchas veces, cuando comenzamos a trabajar con entradas de diario, comenzamos a pensar, espera un segundo. ¿El efectivo realmente se ve afectado en esto porque también veo el término clave a cuenta y empiezo a pensar que cuando veo a cuenta, eso significa que el efectivo no se ve afectado? Significa que algunas otras cuentas, cosas por cobrar o por pagar están sucediendo aquí, y cuando estamos comprando algo a cuenta, ese será el caso porque compramos, en el último ejemplo, compramos algo a cuenta, o en este en ese caso, trabajamos a cuenta y por lo tanto la cuenta se vio afectada, en lugar de efectivo, pero en la segunda mitad de esa transacción, lo que sucede es que vamos a recibir efectivo por el monto que se nos debía. En este caso, lo que estaba en la cuenta, cuenta de cuentas por cobra, así que, en resumen, no dejes que eso te desanime. Si dice que recibimos efectivo, entonces recibimos efectivo. Piensa en eso primero, y luego pensaremos en por qué obtuvimos dinero en efectivo. Tenemos que darle crédito a algo. ¿Qué vamos a acreditar? No podemos acreditar los ingresos porque dice a cuenta, y eso indica que no hicimos el trabajo en este momento. Eso indica que hicimos el trabajo en algún momento en el pasado. Y si vemos esto, esta transacción, sin haber visto antes la transacción anterior. Tenemos que ser capaces de mirar esto y decir lo que debe haber sucedido en el pasado. Lo que debe haber sucedido en el pasado es esa transacción previa. Así es como funcionan las cuentas por cobrar. Trabajamos por cuenta. Facturamos al cliente, ponemos ese dinero en esta cuenta llamada o ese pagaré en esta cuenta llamada cuentas por cobrar, se representa aquí con estos 10.000 ahora una vez que nos pagan, esos 10.000 deben disminuir. Así que el crédito va a ir a esas cuentas por cobrar, va a reducir esas 10.000 a 0. Entonces, si publicamos esto, vemos que los 10.000 débitos a efectivo, aumentan el efectivo desde 0 hasta 10.000 a 10.000 cuentas por cobrar, y luego bajan con un crédito. Al ser una cuenta de débito, hacemos lo contrario, acreditarla, bajando ese saldo a 0. El efecto en la ecuación contable, los activos suben. Sin embargo, los activos también bajan, un activo aumenta, un activo disminuye. En esencia, estamos obteniendo un mejor activo y perdiendo el peor activo. Estamos perdiendo el hecho de que la gente nos debe dinero y obteniendo el hecho de que ahora tenemos el dinero. No hay ningún efecto sobre los pasivos y no hay efecto sobre el patrimonio. Si nos fijamos en el beneficio neto, no hay efecto sobre el beneficio neto. Tenga en cuenta que, aunque tenemos el efectivo ahora, ya registramos los ingresos netos en el pasado y, por lo tanto, en la transacción actual en la columna del medio, no sucede nada con los ingresos netos. Y nos quedamos en 10.000 que representan los ingresos netos calculados como los ingresos menos los gastos. Ahora podemos enumerar las transacciones que involucran cuentas por cobrar, registrar las transacciones que involucran cuentas por cobrar utilizando débitos y créditos y explicar el efecto de las transacciones en los activos como capacidades, patrimonio, ingresos, gastos y utilidad neta.